Múltiples, numerosas, como parte de la reactivación económica desde el desarrollo económico de nuestro Estado. Cientos de empresarios, casi 1.100 empresas de capital extranjero están asentadas en Puebla. El mayor número son empresas estadounidenses, después alemanas, francesas, españolas, europeas, asiáticas, latinoamericanas, que son empresarios del máximo nivel. Con ellos hemos hablado específicamente de asuntos de seguridad pública, de seguridad en la movilidad, de prácticas, de mejores prácticas en el ejercicio gubernamental, de Estado de Derecho. Y estamos teniendo reuniones, estamos teniendo reuniones para hacer una agenda bilateral de todas sus necesidades. Y el propósito es, con ellos, es construir una propuesta de política industrial para Puebla. Esa propuesta que no existe, no existe inclusive en todo el país. Esa propuesta que podamos dársela, desarrollarla y podamos dársela al gobierno que venga, de cualquier partido, cualquier persona, para que la suma y pueda tener un desarrollo estratégico a largo, a mediano y largo plazo. Hacemos una propuesta de política industrial para el Estado de Puebla. Y platicamos con todos los empresarios, con todos. Bueno, hay empresarios que son polémicos y, bueno, pues nosotros también lo somos, ¿verdad? Y no pasa nada. En una sociedad democrática, pues, el que se ríe se aguanta, ¿verdad? Gracias.